y me llega una mujer de esas de vestido largo o falda larga, esas que te adivinan la vida gitana, gitana, que te dicen el amor, la salud, no sé, que tanta chingadera y me dicen, le adivino la carta, la salud, el amor, no, no, gracias, no, pero tan ching y chingue y me dicen, por 20 pesos te quito la sal, no mames, te doy mil, quítame el azúcar le digo, si es hermoso 束 jajajaja